Dentro de lo nuevo de Samsung y paralelamente a cuando probamos el Galaxy S5 tuvimos la oportunidad de testear el reloj inteligente de más gama alta de la compañía surcoreana Se trata del Gear 2, un dispositivo vestible con una pantalla de 1.63 pulgadas Super AMOLED envuelto en una construcción metálica, la cual le da resistencia y calidad al ojo y tacto Por otra parte cuenta con certificación IP67 y con ello el reloj aguanta al agua y el polvo Viene con sensores de acelerómetro, giroscopio y como gran novedad el sensor de ritmo cardíaco En cuanto a conectividad tiene Bluetooth 4.0 para comunicarse con tu teléfono y para cargarlo necesitas un implemento adicional que se adhiera al reloj y se conecta utilizando micro USB Cámara, por supuesto, de 2 megapíxeles que te permite registrar videos y tomar fotografías en distintos tamaños y formatos según lo que requieras Respecto a este mismo tema hay que reconocer que el registro es bastante aceptable pero es un tanto incómodo a la hora de querer hacer algo rápido La cámara dentro de este smartwatch definitivamente es un complemento y no algo que estarás utilizando constantemente De hecho si andas con tu teléfono es absolutamente mejor que tomes fotografías con él Lo bueno es que posterior a que sacas una fotografía ésta inmediatamente se sincroniza con el teléfono guardándola en los dos dispositivos Así dispones de las imágenes en tu teléfono móvil por si quieres compartirlas con alguien Ahora, ¿el reloj sirve? Sí, con él puedes perfectamente saber quién te llama, contestar un llamado y hablar desde el mismo reloj incluso marcar a alguien y realizar una llamada desde él siempre y cuando lo tengas sincronizado con tu teléfono Android Al sincronizarlo con un iPhone simplemente no trabaja Así que tiene en mente que este tipo de equipos Samsung los crea pensando en hacer ecosistemas con sus productos y nadie más Cuestiones que desagradecen, el poder tener configurado un control remoto para tu televisor o de computer Es bastante cómodo a decir verdad También la posibilidad de dar comandos de voz a través de S-Voice y así creerte casi un Power Ranger Por otra parte, cuestiones que desagradan, tener que usar otro implemento para poder cargarlo Además de no contar con una correa más flexible En definitiva Gear 2 es un vestible que cada día más se aproxima a un concepto más duro de lo que debería ser un reloj inteligente De todas maneras, para ser un dispositivo completo, necesita que este converse con más equipos Y pueda existir una convergencia superior con múltiples aparatos que utilicen Bluetooth